¡Para ti, Castillo! ¿Qué tal, amigos de TBC Deportes? Aquí arranca la aventura de este mini colorcito, como le quieran llamar, del partido de medio contra Bolivia. La idea es de ver qué tan bien bailan los mexicanos contra los bolivianos. Vamos a ver, vamos a darnos un quien vive. ¡Vamos! Aquí está la primera prueba. Vamos a ver si los mexicanos o los bolivianos bailan mejor. A ver qué tal los bolivianos. ¡Vamos, bolivianos! ¡Eso, vamos, bolivianos! ¡Que vamos a ganar! ¡Esta noche vamos a ganar! ¡Bolivia Potente! Ya nos está corriendo nuestra amiga. Ella es la culpable, que no bailemos, que nos deje bailar, que nos deje bailar, que nos deje bailar. ¡Apúrenme porque me van a correr en cualquier momento! ¡A ver, échale una porra a México! ¡Qué pedo! ¡Juralín! ¡México! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Pero que la banda se emocione! ¡Una! ¡Una! ¡Gernardo! ¡Soy forofo, pero del trícao! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!